Bueno, este es el quinto paro nacional en la gestión del presidente Mauricio Macri, quien hoy estuvo de gestión junto a la gobernadora de Buenos Aires. Exactamente, decidieron mostrarse juntos en la inauguración de una obra en la zona de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Exactamente, la obra es de inauguración, de rehabilitación y modernización de la planta potabilizadora de Donato Gerardi en Ensenada. Y en el día en el que los gremios organizados por el camionero Hugo Moyano decidieron realizar este paro general contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, el presidente decidió mostrarte así, mostrarse así, de esta manera, y ordenó a sus funcionarios que mantengan las actividades de manera normal. ...han sido marcada por el trabajo. Soy de familia italiana, como Rafael. Mi viejo lo que me inculcó fue el trabajo. De arrancar bien temprano, como estamos hoy, porque tuvimos que arrancar bien temprano para estar hoy acá con ustedes. Siempre pensando que en el trabajo hay una oportunidad de conocer a alguien, de relacionarte con otro vecino, con otro ciudadano, y hacer algo juntos, algo que nos haga mejorar, que nos haga sentir protagonistas, que nos demuestre que somos capaces de hacer nuestro aporte. Y así elegimos este día, otra vez arrancar trabajando, Mario Eugenia, ¿no? Este día que otros, en un momento difícil del país, deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá, trabajando para construir ese futuro mejor para todos.